El próximo sábado, a partir de las 13 horas, por la pantalla de Canal 5, en el marco de su tercera temporada, comienza el primer capítulo del programa que conduce Zulma Ausmendi, Guzzi y yo. Hoy por la mañana, dialogamos con Zulma, que nos hizo un adelanto de lo que se viene. Bueno, se viene la tercera temporada de Guzzi y yo, y bueno, este sábado a las 13 horas, se repite el domingo, martes 14 horas, miércoles 23 horas y jueves 19 y 30. Y bueno, este año, la verdad que yo estoy muy enojada, Guzzi no quiere trabajar, cada vez está más gordo, y bueno, yo me quiero retirar, así que bueno, creo que van a ver algo diferente con mucho enojo, con mucha bronca. ¿Estuvieron trabajando ya con este material desde hace un tiempo? Y siempre trabajamos antes, pero yo no sé qué le pasa a Guzzi. Guzzi está como retobado, yo no sé si está grande, y bueno, yo también me quiero jubilar y ya no lo puedo sostener más. ¿Son totalmente diferentes los programas entonces que años anteriores? No, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, sí siempre hacemos lo mismo nosotros. Siempre es muy aburrido ya este programa. Yo creo que ya es hora que cambiemos, sí, sí, yo ya me estoy cansando. No, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo.